Hasta las puertas de la Secretaría de Educación Municipal llegaron los docentes a protestar en el inicio del cese de actividades anunciado por el gremio. Nosotros declaramos esta hora cero y este paro indefinido, pero después de haber hecho muchos esfuerzos con los prestadores para que nos cumplieran, y ellos siempre se comprometieron y siempre nos incumplieron. Entonces por eso la desconfianza que tenemos es que ellos no nos cumplan, por eso entonces lanzamos en estos momentos el paro indefinido para que nos cumplan. Agregan que continuarán con el paro hasta tanto sus falencias en la prestación del servicio de salud no mejore. Lanzamos en estos momentos el paro indefinido. Nosotros hemos ido al paro por el paro, hemos ido al paro porque nos obligaron, pero en el momento en que nos solucionen la problemática, en el momento en que den solución a que se preste oportunamente con dignidad y con calidad los servicios médicos asistenciales, pues eso es lo que estamos pidiendo. En ese orden de ideas tendríamos que levantar entonces el movimiento. Doris Flores, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT del Magdalena Medio, agregó que los profesores que no se han unido al paro temen ser despedidos de sus puestos o que se tomen acciones contra ellos. Hay unos maestros que están en las instituciones educativas porque como se han creado temores de que van a haber descuentos, de que pueden declarar el paro ilegal, de que la situación de los maestros provisionales puede terminar su contrato, o sea, todo eso crea una desestabilidad para tomar la decisión. Lo que nosotros estamos orientando a los compañeros es que vamos a esas instituciones, conversemos, compartamos los miedos, exorcicemos esa parte que nos está afectando para que todos estemos unidos. Los docentes del municipio anunciaron que el paro irá hasta tanto no sean resueltas sus deficiencias en la prestación del servicio de salud. ¡Llegamos aquí!